Bueno, Eguerdi, On, Gusti, Oye, On, Getorri, Portugaletera, bienvenidos a todos a Portugalete. Agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí en la Plaza San Roque. Dar la bienvenida, como no, a nuestra secretaria general de los socialistas de los vascos, Saídoia Mendía. Y, como no, a nuestros dos candidatos al Senado y al Congreso, a Isabel Celá, nuestra candidata al Senado. Y, especialmente, como no, aquí en Portugalete, en su ciudad, a Pachi López, nuestro candidato al Congreso de los Diputados. No hace falta que darle la bienvenida porque está en su casa con sus vecinos y en su ciudad. Bienvenido, Pachi. Bueno, la verdad es que se hace extraño, ¿no?, el poder estar aquí en Portugalete. Y decía yo, antes, no sé si hablaros como alcalde, hablaros como secretario general de los socialistas vizcaínos, pero es todo lo contrario. Es muy sencillo hablar porque la verdad es que todo lo que hacemos en el Partido Socialista, todas nuestras políticas, si hay algún sitio donde realmente se refrenda y donde realmente se ve nuestro trabajo diario, es en nuestros ayuntamientos. Y lo primero que me gustaría decir, los vecinos de Portugalete ya lo saben, las vecinas, es daros la bienvenida, como a nosotros, a los socialistas, nos gusta llamar a nuestra ciudad. Daros la bienvenida a la ciudad de las personas. Porque aquí en Portugalete, si hay algo en lo que trabajamos a diario y de lo que nos sentimos profundamente orgulloso, es de trabajar para todos y cada uno de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Una ciudad donde los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos y nuestros mayores son el corazón de nuestra ciudad, el corazón de nuestra villa. Una ciudad con identidad propia, con orgullo de ciudadanía, donde todos los proyectos los hacemos con la gente. Todos los proyectos los hacemos escuchando y trabajando. Todos los proyectos los hacemos con entendimiento y con convivencia. Eso es como así trabajamos y siempre lo decimos los alcaldes y las alcaldesas socialistas. Trabajar para las personas, trabajar con las personas, porque es la única fórmula en la que los socialistas sabemos hacer las cosas. Y aquí en Portugalete yo estoy muy orgulloso de poder hacerlo con todo el equipo de compañeros y compañeras que me acompañan día a día en la Alcaldía de Portugalete y con todos los compañeros y compañeras de la agrupación local de Portugalete. Bien, siempre suelo decir, y allá donde estamos, recordarlo, y sé que muchos de vosotros también lo sentís aquí, y lo hemos venido repitiendo mucho durante estos días en la campaña electoral. Somos un gran partido, sí, y hay que decirlo además con orgullo, con orgullo del pasado que tenemos. Un partido además comprometido con su presente y sobre todo ilusionado con el gran futuro que tenemos por delante. Todos sabéis que son más de 120 años de historia aquí, en Vizcaya, y especialmente dejarlo que lo diga aquí, en el corazón rojo, en la margen izquierda, una margen izquierda que sabéis que ha sufrido mucho durante los últimos años, pero también que a través de esa ría del nervión que tenemos a nuestras espaldas vio entrar toda la industrialización, todo el comercio y la prosperidad a sus calles. Y detrás tenemos esos montes mineros que forjaron lo que es el carácter de todos y cada uno de nuestros pasados, de nuestros compañeros pasados y de nuestros antepasados compañeros y compañeras socialistas. Unos montes mineros de los cuales bajó muchísima gente a las ciudades y de las cuales en las ciudades pudimos hacer un progreso y un futuro y tener un bienestar para todos y cada uno de ellos. Un partido socialista además que sabéis que nació para defender el poder vivir como iguales. Esa es la mayor virtud que tenemos. Y eso significa luchar día a día por la igualdad, por la solidaridad y por la justicia. Por eso hoy más que nunca y especialmente dentro de una semana hay que decir a todos los ciudadanos y ciudadanas bien claras que cuando cojan una papeleta para ir a votar el próximo día 20, si cogen la papeleta del Partido Socialista, saben que en esa papeleta va a estar el futuro de la educación de sus hijos. Una educación sin ningún tipo de copagos y una educación de calidad. Saben que en esa papeleta va a estar el futuro de la sanidad digna en la cual nosotros los socialistas sí hemos trabajado. Una sanidad con buenos profesionales, sin recortes y sin ningún tipo de copago, como hicimos aquí cuando Pachi López era al Endacari. Una papeleta en la que va el futuro del bienestar de nuestros mayores, donde la ley de dependencia vuelva a tener los mismos derechos que tenía cuando se creó por el Gobierno socialista y no ahora en la cual se ha recortado con esos fondos públicos que cada vez dan para menos para atender a nuestros mayores y sobre todo para quienes cuidan a esos mayores que no lo pueden hacer porque tampoco tienen esa cantidad económica necesaria para poderlo hacer dignamente. Que esa papeleta en la que van a echar el día 20, si es del Partido Socialista, va también garantizada en la defensa de todos los servicios públicos. Y esa papeleta que echarán el día 20, si es del Partido Socialista, indudablemente también mantendrá las oportunidades de empleo de nuestros jóvenes. No para que se vayan a buscar las fueras, sino para que todo el esfuerzo que hemos hecho en formarles aquí, en Vizcaya, en el País Vasco, desarrollen todas sus capacidades y por lo menos tengamos un futuro. Y, en definitiva, esa papeleta del Partido Socialista que echaremos el día 20 sirve para que de alguna vez un Gobierno gobierne para los ciudadanos y no gobierne en contra de ellos. Y, fijaros, si es cierto todo esto que decimos, que cuando hace cuatro años el Gobierno del señor Rajoy hizo esa ley brutal para quitarle la autonomía a los ayuntamientos, para recortar servicios a todos los ayuntamientos y a impedir que podamos prestar nuevos proyectos a los ciudadanos, nuevos proyectos educativos, nuevos proyectos sociales, allí donde había un alcalde o alcaldesa socialista, levantamos un muro de solidaridad y dijimos que no, que mientras hubiera un alcalde socialista, primero serían nuestros vecinos sus derechos por encima de las leyes que quisieran recortarles. Porque si en estos cuatro años hay algo que todos los vecinos y vecinas de Portugalete han podido ver, es lo que han hecho desde el Gobierno central y lo que hemos hecho los socialistas desde el Ayuntamiento, que es mantener todos sus servicios sin un tipo de recorte. Y también hay que recordar que solamente hay que mirar a los alcaldes y alcaldesas socialistas, que allí donde estamos nosotros gobernamos con honestidad, gobernamos con rigor, que gobernar no es gobernar para quien más tienen, sino para quien más lo necesitan. Y en España y en Euskadi hay mucha gente que necesita que se gobierne para ellos, no que se les olvide y que simplemente se hagan proyectos y políticas de recortes. Esa es la política que seamos hacer, ese es el trabajo que los socialistas seamos hacer día a día y ese es el compromiso con los cuales nos presentamos a las elecciones años tras años. Y por ello, lo habéis oído mucho a lo largo de estos meses, frente a quienes ahora dicen que somos iguales, que somos castas, que somos viejos, hay que decirles que ni somos los mismos ni somos iguales. Que los socialistas nos levantamos día a día para solucionar los problemas de la gente, mientras que otros se levantan día a día para crearles problemas y quitarles derechos. Pero sí os voy a decir quiénes son los mismos y quiénes son iguales. Y os lo voy a decir porque lo vivimos aquí, a diario, en Portugalete. En Portugalete tenemos dos partidos que son una misma línea de acción, Bildu y Podemos. Podemos y Bildu. Todo lo que hacen, lo hacen juntos. Sería imposible diferenciar quiénes son unos y quiénes son los otros. Solo tienen un objetivo, que a Portugalete le vaya mal. Pero ya sabéis que no lo van a conseguir. Por eso estar tranquilos. Y os voy a poner un ejemplo. En el pasado pleno del Ayuntamiento de Portugalete, fueron capaces de poner al mismo nivel a los presos terroristas que están en la cárcel y a sus familiares que a las víctimas de ETA que están enterradas y a sus familiares. Al mismo nivel. Y eso es indigno y hay que decírselo a todos los que votaron a Podemos. Porque les están engañando. Les están engañando lo mismo que les engañarán el próximo día 20 si les vuelven a votar. Y que lo tengan claro y que lo escuchen con atención. Si en su día no nos arrodillamos frente a aquellos que nos mataban y frente a su entorno político, ni mucho menos agacharemos la cabeza ante estos que nos llaman casta, que nos llaman viejo. Todo lo contrario. No nos harán hincar la rodilla ni bajar la cabeza. Porque nosotros estamos aquí hace muchísimos años. Por eso somos un partido con muchos años y mucha tradición y mucha historia. Y por eso estamos orgullosos y se lo diremos diaria. No bajaremos jamás la cabeza porque estamos aquí gobernando. Tenemos un pasado y una trayectoria en la que estamos profundamente orgullosos. Y jamás y jamás lo vamos a olvidar. Por eso muchas veces cuando sabemos que hay unas elecciones generales, importantes, como son las que nos vamos a enfrentar dentro de unos días, siempre les digo que hay que mirar hacia adelante. Que tenemos mucho trabajo por hacer. Que no podemos estar ni un minuto parados. Que presente exige mucho esfuerzo y especialmente el futuro. Y a partir del próximo domingo vamos a tener un futuro en el que vamos a tener que trabajar mucho los socialistas. Tenemos un gran partido, ya lo sabemos, hay que decirnos. Un gran partido de hombres y mujeres. Con grandes ideales, con fuertes compromisos. Sabéis que los ideales dicen muchas veces qué es lo que queremos ser. Somos socialistas. Pero los compromisos dicen realmente quiénes somos. Y somos los únicos que trabajan por la igualdad, por la justicia y por la saludiedad. Y como eso lo tenemos muy interiorizado, tenemos personas en este partido con grandes compromisos y con grandes ideales. Tenemos personas que encabezan estas listas y las tenéis hoy aquí. A Isabel Celá y a Pachi López. Que os hablarán luego, a continuación. Pero ahora os va a hablar quien realmente nos representa a todos los socialistas vascos. A Edoya Mendía, una secretaria general, que si hay algo que está haciendo durante todos estos días de campaña, es intentar trasladar a todos y cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas vascas, que el Partido Socialista es el único partido con garantía capaz de representar a los vascos en virtud y en defensa de los derechos, de la igualdad, de la lucha por los que menos tienen o simplemente los que no tienen nada, por aquellos que realmente merecen la pena ser oídos, aquellos que muchas veces nadie les puede escuchar, porque un gobierno del Partido Popular ha gobernado para los suyos, no ha gobernado para todos, independientemente de su color político. Un dirigente digno tiene que gobernar para todos sus ciudadanos, tiene que escuchar a todos, no se tiene que esconder detrás de una televisión o no tiene que dejar de dar la cara en un debate. Nosotros siempre hemos dado la cara, lo seguiremos haciendo, como lo hace, y Edoya Mendía día a día. Gracias. Es que ricasco, Miquel, y estoy encantada de estar aquí en Portugalete, porque ya no queda nada, solo nos quedan cinco días para seguir haciendo campaña, para seguir recorriendo las calles de Portugalete, de Vizcaya, de Euskadi y del conjunto de España, para seguir llamando a las puertas de todo el mundo, pidiendo el voto por el único partido que puede construir esa España diferente, que todos los ciudadanos, todos los portugalejos, todos los vizcaínos reclamamos, reclaman. El próximo 20 de diciembre la mayoría de los ciudadanos se juega mucho. El próximo domingo, con el voto, se están jugando no solo su futuro, sino el futuro de sus hijos. Porque el 20 de diciembre se va a definir, no solo un gobierno, se va a definir qué España se va a construir en los próximos 20 años, qué modelo social, qué modelo económico, qué modelo territorial para España. Por eso es tan importante el voto el próximo 20 de diciembre. Pocas elecciones tenemos tan importantes, tan trascendentales para marcar el futuro, que nos va a afectar a todos y a todas. Está claro que lo mejor de este país, las grandes conquistas sociales, los derechos de ciudadanía, han venido siempre de gobiernos socialistas. Eso está claro. Y los que vengan en el futuro van a venir también, no lo dudéis, de la mano de gobiernos socialistas. Pero yo me siento muy orgullosa de nuestro pasado, de todas nuestras conquistas sociales, de nuestras conquistas de derechos. Pero creo que nuestro deber también no es solo mirar al pasado, no es solo reivindicar nuestro pasado. Nosotros tenemos que mirar al futuro. Tenemos la obligación de construir ese futuro, de construir esa España diferente. Y este país, además, está reclamando ese proyecto de futuro que solo el Partido Socialista puede construir, puede abordar las grandes reformas que España necesita para ganar ese futuro. Por eso los socialistas queremos reformar la Constitución, porque necesitamos renovar el pacto con los ciudadanos, para blindar derechos y para mejorar la gobernanza territorial. Por eso también los socialistas reivindicamos una reforma fiscal, para que paguen más los que más tienen, se persiga al que defrauda, y también, sobre todo, consigamos hacer sostenible el estado de bienestar. Por eso también los socialistas reivindicamos y reclamamos una reforma del sistema educativo, acordada entre la comunidad educativa y los agentes sociales, que ponga fin a esa batalla que siempre se da en las aulas, hacer una ley acordada para las próximas generaciones, que garantice una educación de calidad y una igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Por eso también Pedro Sánchez quiere hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que ponga los derechos de los trabajadores al nivel que se necesita hoy en día y que se derogue, por fin, la reforma laboral. Y también los socialistas queremos regenerar profundamente la política y las instituciones, para limpiar a fondo, para que no haya ni un vestigio de corrupción, y para que la transparencia sea lo que mande en la gestión de las instituciones. De todo esto nos habló Pedro el viernes en Baracaldo. Y luego vamos a tener ocasión también, no sé si me va a tocar a mí o le tocará a Pachi, pero vamos a tener ocasión de estar con Pedro en directo, porque va a ser algo inédito. Os lo aviso para que no os sorprenda cuando de repente se interrumpa este mitin y entre Pedro directamente en campaña a través de esa televisión y nos hable a todos los socialistas de España que en este momento estamos celebrando actos políticos. A Pedro, como os decía, lo tuvimos el viernes en Baracaldo. A Pedro lo tenemos ya casi empadronado en Euskadi, porque en muy poco tiempo que lleva de secretario general ha visitado muchísimas veces esta tierra. Es un socialista vasco más para nosotros. Lo digo porque conoce muy bien Euskadi, conoce muy bien los problemas que tenemos los vecinos y vecinas de Portugalete, de Vizcaya y de Euskadi. Es un líder comprometido con los ciudadanos vascos, un líder comprometido con nuestro autogobierno, lo ha dicho claramente. Pedro Sánchez, os lo he dicho muchas veces, pero quiero repetirlo hoy aquí, es el mejor presidente que podemos tener los vascos, el que mejor va a defender nuestros intereses, porque lo sabéis también vosotros, con presidentes socialistas en España siempre nos ha ido mejor a los vascos. A Euskadi le va bien siempre que haya presidentes socialistas. Y por eso, por eso Pedro Sánchez no tiene miedo en venir a Euskadi. Viene muchas veces, pasea por nuestras calles y habla con nuestros vecinos. Otros, sin embargo, parece que se esconden, ni se molestan en acercarse a Euskadi. Cinco veces, cinco veces ha venido Pedro a Euskadi, desde que es secretario general. ¿Cuántas veces ha venido Pablo Iglesias a Euskadi? ¿Cuántas? Cero. Cero. No ha venido ni una. Dos años lleva Pablo Iglesias, de líder de Podemos, y ni una sola vez se ha dignado a venir a Euskadi. Ni una sola vez se ha venido a hablar con los vascos y a conocer sus problemas de cerca. Cuando ha podido elegir, ha elegido la televisión. Y yo me pregunto, ¿por qué no viene? ¿Porque tiene abierto el partido en Canal en Euskadi? ¿Porque le ha dimitido toda la dirección? ¿Porque sus candidatos, los candidatos que tiene por los territorios vascos, ni siquiera viven en Euskadi? ¿Viven todos en Madrid? ¿Será también, quizá, porque le cuesta explicar esas alianzas que explicaba Miquel Torres muy bien, que se viven aquí en el Ayuntamiento de Portugalete, esas alianzas que tiene con la izquierda Berchale? Porque en Navarra le requiere un cuento, que es el explicar el pacto que tiene con Bildu en Navarra. Por lo tanto, yo os digo que los ciudadanos de Euskadi necesitamos un Gobierno y un presidente de España que nos tenga en cuenta, que nos conozca, que conozca nuestros problemas, que sea capaz de patearse las calles y de estar con todos nosotros y nosotras. Los ciudadanos de Euskadi necesitamos un Gobierno y un presidente comprometidos con nuestros derechos, con nuestra economía, con nuestras familias. Y ese compromiso solo lo encarna Pedro Sánchez. Solo los socialistas tenemos ese aval. Pablo Iglesiasek es du Euskadira etorri nahi. Es ditu Podemosek Euskadin dituen arazoak azaldu nahi. Es du erabakitzeko eskubidea edo etako presoen inguruan daukan nahaztea azaldu nahi. Baina Euskal Iritarrek hona da torren presidente bat behar dute. Euskal Iritarrek Euskadirekin comprometitutako goberno eta presidente bat behar dute. Eta socialisto gara hori bermatzen dugun bakarrak. Pedro Sánchez da hori eskaintzen duen bakarra. Sí, somos los socialistas los únicos que estamos comprometidos con Euskadi. Los únicos comprometidos de verdad con el cambio en España. Por eso estoy convencida de que el próximo 20 de diciembre vamos a ganar las elecciones. Porque la única aspiración de Albert Rivera es formar parte de ese gobierno de la derecha de Rajoy, ser su lazarillo. Lo de Pablo Iglesias a mí me parece todavía peor. Porque sabe que no tiene ninguna posibilidad para ser presidente. Ni siquiera él se ve como presidente. Solo quiere ganar y dañar al PSOE. Aunque por el camino ayude a ganar a la derecha y a consolidar a Mariano Rajoy en la Moncloa. Y los dos, Rivera e Iglesias, hace tiempo que tiraron la toalla y se han convertido, lamentablemente, en el mejor aliado del PP para mantenerse en el gobierno. Por eso somos los socialistas los únicos que estamos planteando en serio una alternativa a Rajoy. Somos los socialistas la única opción de cambio. La única. Pero no estamos solos en esta batalla. Contamos con el apoyo de millones de personas que quieren que no gobierne el Partido Popular otros cuatro años en la Moncloa. Contamos con el apoyo de los que quieren abrir un nuevo tiempo de oportunidades en este país. Y yo os digo que mañana, seguramente, o en estos días, vais a poder leer multitud de encuestas proyectando resultados y número de escaños. Y todas ellas, todas ellas coinciden en la misma cosa. Todas ellas coinciden en las ansias de cambio del conjunto de la ciudadanía, en Euskadi y en España. Porque yo he conocido esta misma semana la encuesta del deustobarómetro. Y dice una cosa muy interesante. Dice que el 85% de los vascos no quiere que el Partido Popular vuelva a ganar. Y dice también otra cosa. Que solo el 16% está a favor de la independencia. Por lo tanto, la mayoría de los vascos tienen una voluntad de cambio clara para el próximo 20 de diciembre. Así que la encuesta que vale, la encuesta de verdad, es la del próximo domingo, cuando todos vosotros y vosotras y el conjunto de la ciudadanía vasca y española deposite su voto en la urna. Esa es la única encuesta que vale. Por lo tanto, por eso os pido que hasta ese día continuéis trabajando, explicando nuestro proyecto, nuestra alternativa de cambio y pidiendo el voto para las candidaturas del Partido Socialista. Y aquí en Euskadi tenemos las mejores candidaturas. Y en Vizcaya, ¿para qué os voy a contar? Tenemos a Isabel Cela como candidata al Senado y a Pachi López, nuestro lendakari, como candidato al Congreso. Lo mejor que tenemos los socialistas vascos lo mandamos a representar al conjunto de los vascos. Y yo ahora os voy a dejar con Pachi, que está en su ciudad, como dice Miquel, un portugalujo de lujo, lendakari y candidato. Tengo un hombre, guste oír. Bueno, pues pendientes de esa conexión en directo desde Valencia, que en el fondo será la conexión de todos los socialistas que estamos empujando para que se produzca el cambio que necesitamos en este país, la conexión de todos los que... Efectivamente. Pero ven un poco por aquí, en lugar solo de la megafonía, para contárnoslo. Bueno, pero pendientes de la conexión, primero deciros que efectivamente, que estoy feliz de estar en mi pueblo, en mi villa, en mi ciudad, como le gusta decir al alcalde. Estoy feliz de estar en Portugalete, porque aquí tengo mis orígenes, ¿no? Aquí fue donde crecí y me formé como persona y también donde me hice socialista. Y es que seguramente, viviendo lo que viví, conociendo lo que conocí, no podía ser ninguna otra cosa más que socialista. Porque en mi casa de Coscojales yo conocí lo que era la lucha contra la dictadura, las reuniones clandestinas, los registros de la policía, las llamadas avisando de la detención de compañeros. En esa casa de Coscojales viví la detención de mi padre o el destierro de mis padres. En este pueblo he vivido la lucha de los trabajadores y las huelgas obreras de la margen izquierda. Y también aquí he vivido el fin de la dictadura y el triunfo de la libertad y la fiesta de la democracia. Aquí he vivido la consecución de la Constitución que por fin nos hacía libres a todos. Una libertad que hoy nos sigue garantizando el poder decir lo que pensamos sin miedo a la cárcel o al exilio. Aquí también conocí el dolor por el asesinato de Maite y de Félix en nuestra casa del pueblo calcinada. Aquí, en mi pueblo, he conocido a multitud de familias que vinieron a Euskadi desde todos los rincones de España. He conocido a personas que se han dejado la piel y el sudor y parece que conectamos. Este partido estará hasta el final en la batalla y esta batalla, este partido, Pedro, lo vamos a ganar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Pedro Sánchez, próximo presidente de España. Una conexión, güey. Vamos a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. Mirad. Vamos a hacer una cosa. Venga, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Estamos conectados ahora mismo con todos los vítines de manera simultánea en toda España. Así que, buenos días, vos días, bon día, Egunon España. Buenos días, vos días, bon día, Egunon, Partido Socialista Obrero Español. Bueno, estaba diciendo que aquí en mi pueblo había conocido a multitud de familias que vinieron a Euskadi desde todos los rincones de España y que se habían dejado la piel y el sudor para poder construir la Euskadi moderna que hoy conocemos. Aquí he conocido a familias enteras que en su maleta traían el sueño de la libertad y la voluntad de construir una vida digna y decente. Millones de personas que aquí en Euskadi o en cualquier otro lugar de España apostaron por la esperanza y por el futuro. Millones de personas que han trabajado toda su vida para que sus hijos y sus hijas tuvieran un futuro diferente, para que tuvieran una vida mejor a la que ellos tuvieron. Y esto es lo que siempre ha movido a los corazones en todo el mundo. Pero podemos decir con orgullo que aquel deseo, que aquella esperanza la cumplimos. Que lo logramos y podemos aún más decir con un enorme orgullo que lo logramos de la mano de gobiernos socialistas. Porque han sido los gobiernos socialistas los que con el apoyo y el trabajo de millones y millones de españoles y de españolas han construido el estado de bienestar en nuestro país. Fueron los socialistas los que casi desde la nada levantaron el sistema público de salud universal en España. Los que pusieron en pie la educación para todos y para todas. El sistema público de pensiones, la ley de dependencia, los que hicieron definitivamente que fuéramos europeos, los que conquistaron y consolidaron nuestros derechos y libertades, los que construyeron un país de oportunidades y de progreso colectivo. Me lo habéis oído decir muchas veces. Es verdad que no todo lo hemos hecho bien los socialistas. Pero lo que es seguro es que todo lo que está bien hecho en este país lleva la firma de los socialistas. Todo en este país está con los socialistas detrás. Por eso, por eso, como decía Hidoya y Miquel, no somos un partido viejo, como nos dicen algunos con desprecio y de manera despectiva. No, somos un partido con mucha historia, con una historia que nos llena de orgullo. Cuando algunos acaban de llegar y quieren darnos lecciones de todo, diciendo que con ellos empieza el mundo, pues decirles que nosotros llevamos aquí 135 años cambiando las cosas, transformando realidades injustas, haciendo avanzar a los más humildes, conquistando derechos y libertades para todos, que no vengan a darnos lecciones, que sabemos muy bien lo que es sufrir y luchar, que sabemos muy bien lo que es ser golpeados y volvernos a levantar, que sabemos muy bien lo que es defender a la gente humilde en este país. Por eso, una vez más, quiero reivindicar con orgullo a los primeros socialistas de la margen izquierda. Reivindico con orgullo a los sindicalistas de las fábricas de esta margen que conquistaron los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Sí, y esto quiero hacerlo aquí especialmente. Cuando la reforma laboral del Partido Popular ha querido acabar con los sindicatos, yo quiero reivindicar a los sindicatos de clase en este país, porque son los mejores aliados de los trabajadores y de las trabajadoras, los sindicatos que tienen que volver a ser los mejores aliados de la izquierda y del Partido Socialista. Y reivindico también con orgullo a los socialistas que en los años 80 y en los 90 construyeron el Estado del Bienestar. Y reivindico con orgullo la herencia socialista, esa que dice Rajoy que ha sido la causante y la culpable de todos nuestros males. Rajoy que ha convertido el mercado laboral en una selva en la que los empresarios sin alma están despidiendo a los padres que tienen contratos decentes para poder explotar a sus hijos con sueldos de miseria. Rajoy que ha expulsado a miles y miles de jóvenes de este país al exilio económico. Rajoy que ha reducido las prestaciones por desempleo, que ha frenado en seco la aplicación de la ley de dependencia, que ha roto la igualdad ante la enfermedad imponiendo copagos en las medicinas y expulsando a colectivos enteros del derecho a la asistencia sanitaria. Hoy, en este país hay 30.000 profesionales sanitarios menos trabajando en el sistema público de salud. 30.000 personas menos cuidando de nuestra enfermedad. Rajoy que ha roto la igualdad de acceso a la universidad de las familias humildes. Han subido las tasas académicas y han bajado las becas de tal manera que hemos vuelto a los tiempos en que sólo los hijos de los ricos pueden llegar a la universidad. Rajoy que ha hecho de este el segundo país con mayor desigualdad de toda Europa sólo por detrás de Letonia. Rajoy que ha construido un país insoportable para la inmensa mayoría. Sí, el que manda SMS a los corruptos y delincuentes diciéndoles que aguanten que sean fuertes que él ya está haciendo todo lo que puede. Rajoy el austero que ha llevado a este país a tener la mayor deuda de toda su historia en cuatro años Rajoy ha aumentado nuestra deuda en 300.000 millones de euros y lo ha hecho para pagar a los bancos y a los corruptos pero eso lo vamos a tener que pagar todos nosotros durante generaciones enteras. Rajoy ha maltratado a la inmensa mayoría de este país y habla de la herencia socialista. Vergüenza le debiera de dar y seguramente le da seguramente le da por eso se esconde por eso se esconde detrás de un plasma por eso prefiere mandar a una propia a los debates para no dar la cara un presidente ausente es lo que hemos tenido un presidente con miedo a la verdad con miedo a la realidad eso es lo que hemos tenido que soportar estos cuatro años y esto es lo que no podemos aguantar ni un minuto más por eso mientras otros se dedican a atacarnos ya habéis visto que esta campaña es todos contra los socialistas bueno pues mientras ellos se dedican a atacarnos los socialistas tenemos muy claro que en estas elecciones nuestro adversario es la derecha es la derecha porque nuestro enemigo es la desigualdad la injusticia y la pobreza que está produciéndose en este país por culpa de las políticas del gobierno de Mariano Rajoy y por eso nuestro objetivo es ganar a Rajoy y ganar a todos aquellos que sirvan para que Rajoy se perpetúe en el gobierno es que echar a Rajoy no es sólo una opción política es una obligación moral echar a Rajoy a la oposición es una cuestión de decencia y frente a Rajoy frente al poder oscuro del dinero las personas humildes lo que tenemos es el poder y la fuerza del voto en las democracias a la gente que no tiene nada a las personas que han sido abandonadas a los grupos que han sido marginados siempre les queda la voz y el voto voz para decir que no están de acuerdo y el voto para cambiar las cosas el voto es una fuerza poderosa el voto es el que decide nuestro futuro y el voto es igual para todos y para todas el voto de cada uno de vosotros de cada una de vosotras y el voto del presidente de un banco valen lo mismo en democracia ese es el enorme poder del voto y el domingo que viene va a haber cuatro formas de comportarse veréis están los que se resignan los que renuncian a luchar los que piensan que su voto no sirve para nada porque nada pueden cambiar y se abstendrán renunciando a la esperanza están los que quieren que con su voto todo siga igual a los que no les importa que los jóvenes tengan que irse al exilio económico ni que los trabajadores pierdan sus derechos o que las personas mayores y los que no tienen trabajo sean expulsados del bienestar no les importa que los pocos que triunfan en este país lo hagan caminando sobre la miseria de la inmensa mayoría y pensando así votarán a Rajoy o votarán a Albert Rivera que igual les da un poco menos de vergüenza pero con el que conseguirán todavía mejores resultados porque van a conseguir más copagos en sanidad y en educación van a conseguir un contrato único que lo que hará será hacer todos los trabajos temporales y precarios con un despido más fácil y más barato bajarán los impuestos si el IRPF se lo van a bajar a los que más tienen y van a subir el IVA de los productos básicos del pan de la leche esto es lo que está textual en el programa de Ciudadanos una vuelta más una vuelta de tuerca más a los recortes de Rajoy son dos caras de la misma derecha estará también el voto del enfado el voto que grita al cielo el voto de los puros de los que nunca se han manchado las manos el voto de los que hacen promesas imposibles y si no te gustan las cambio porque tengo otras Podemos será seguramente el único partido en la historia que ha cambiado tres veces de programa sin haber gobernado nunca el único partido que defiende la autodeterminación el derecho a decidir y el referéndum para todo para todo menos para sus propios militantes a los que no han dejado decidir como decía Hidoya ni siquiera sus candidatos en Euskadi se los han impuesto todos y por eso ha dimitido toda la dirección vasca de Podemos y luego está el voto socialista el voto de la dignidad y el realismo el voto que ofrece una historia de conquistas y de avances pero también una promesa cierta de futuro el voto que levanta una muralla frente a las derechas que quieren robar a los humildes la esperanza el voto que derogará la reforma laboral y la sustituirá por un nuevo estatuto de los trabajadores para devolver la dignidad al trabajo y recuperar la negociación colectiva el voto que volverá a poner en pie los servicios públicos y el estado del bienestar el voto que blindará nuestros derechos y libertades y hará de la igualdad el motor de sus políticas el voto con el que abrir un futuro y un gobierno para la mayoría el domingo como decía habrá cuatro posibilidades pero en realidad solo dos votos votos por eso quiero decirles a los que optan por la resignación que su voto si puede cambiar el mundo que quedarse en casa es darle una palmada en la espalda a Rajoy para que siga con sus recortes con sus privatizaciones con sus bancos y sus corrupciones quiero decirles a los que piensan que lo que toca ahora es gritar fuerte que su grito se pierde en el viento que ese enfado que se conforma con atacar a los socialistas solo sirve para regalar un voto más a Rajoy quiero decirles a todos que el día 20 se decide entre seguir con la desigualdad o abrir el tiempo al progreso colectivo quiero decirles a todos que el día 20 se decide entre la decencia o la corrupción y quiero pediros a todos y a todas que luchéis por la dignidad por la igualdad ciudadana que nadie regale su voto a la derecha os pido que votéis socialista por convicción por decencia y porque vuestro voto si puede cambiar el mundo y queda una semana siete días para dejar atrás cuatro años oscuros y abrir el tiempo a la esperanza siete días para echar a Rajoy y hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno de España siete días para demostrar que aunque todos nos ataquen aunque otros tengan más telediarios y más televisiones a su favor aunque otros tengan más tertulianos más cocineros de encuestas a su favor nosotros tenemos más gente detrás dispuesta a cambiar las cosas nosotros tenemos más votos que nadie porque nadie nos gana en compromisos con los derechos con la igualdad con la libertad con la justicia social en este país así que os pido siete días de esfuerzo siete días de salir a la calle a hablar con todo el mundo para demostrar que es verdad que tenemos más gente detrás porque los socialistas nunca nos hemos rendido y ahora que somos más necesarios porque hay gente hay más gente pasándolo mal que nunca vamos como siempre a cumplir con nuestra obligación y nuestra obligación hoy y el día 20 es ganar estas elecciones para cambiar las cosas y para echar a Mariano Rajoy esa es nuestra obligación y la vamos a cumplir Esquerri Casco a Mariano Rajoy